amigos como están oigan pues hoy que ando de paseo por otra ciudad del país déjenme les platico que me encontré aquí caminando en la calle un vehículo que está aquí a mis espaldas hoy te lo vamos a ir a ver y que pues yo es el segundo que veo mi vida entonces vean créanme es un vehículo muy padre es un vehículo raro es una vehículo que tiene mucha historia con respecto a la industria automotriz mexicana entonces vénganse vamos a verlo a conocerlo les voy a platicar un poquito de él porque lo ve aquí en la calle tiene mucho tiempo que lo veo aquí en la calle entonces vamos a ver qué tan padre está y van a ver qué carro es en caminando aquí por el centro de san luis me encontré esta joya que la verdad si es una joya es un carro que no ves comúnmente yo la verdad lo había visto alguna vez y es el segundo que de mi vida no había un concurso de elegancia y este y la verdad pues se ve que se ha usado se ve que no se usa mucho pero este es un carro que se llama por guard este es un hombre hasta eso lo padre es que sus letras del emblema están completas wordward es una marca alemana de un ingeniero carlos carlos que se peda por guard y empezó siendo unos triciclos en 1924 unos carros motorcitos bien pequeñitos de dos cilindros y después empezó a hacer carros ahora lo padre es que como se mezcla esto aquí en méxico lo padre es que bueno lo gacho para la empresa es que empezó a hacer vehículos entre ellos el 230 y el isabella que son los más conocidos pero a inicios de los 60 después de la segunda guerra mundial la fábrica pues se muere tienen broncas económicas el carro estaba hecho con piezas de varios países de francia de suiza de alemania y de no creo que de austria entonces imagínense después de la segunda guerra mundial ahí buscan darle chamba a las empresas pequeñas pues esta empresa hizo mucho por europa pues resulta que a inicios de los 60 quiebra y entonces la empresa es comprada por unos inversionistas mexicanos y los inversionistas mexicanos y en su tablero está entero la primera vez que me acerco tanto al carro que lo he visto 23 veces y me llama mucho la atención y pues había muy poquito de ellos porque los había visto les digo en un concurso nada más en whisky lucan y una vez uno y este y este es un 230 gl bueno les platico el chiste es que para el 62 agarran y está más a detalle su nombre forward 230 gl yo te voy a platicar qué significa cada cosa resulta que pues truena y unos inversionistas mexicanos dicen pues échanlo acá méxico y nosotros lo hacemos acá en méxico y pues en méxico no somos carros y vamos cercanos entonces en el 62 compraron todo todo lo estoy hablando que nada nuestra feo en la nave industrial planos maquinaria prensas todo lo necesario para fabricar el carro ahora lo peor es que los inversionistas que quedan de nuevo león nunca habían comercializado ni hecho carros entonces no se animaron a través del del proceso pero si tenían ganas de un carro mexicano y si tenían ganas de pues aprovechando el éxito de estos carros que pues pintaba para venderse bien y si lo ven déjenme hago atrás para que puedan ver el total del auto se parece un poquito a los mercedes de la época de hecho hasta el nombre se parece pues dijeron vamos haciendo un carro se lo traen les digo se traen toda la empresa en el 65 le empiezan a armar en el 67 empieza a trabajar y se hacen socios también del señor Gregorio Ramírez Ramírez es una empresa que hizo muchos camiones y pickups y es una de las bueno sea la única empresa mexicana totalmente de fabricación de autos y entonces pues allí en Monterrey cerca de Monterrey empezó a hacer la planta de FENASA que es el nombre que tuvo esa empresa FENASA es la fábrica nacional SA pero con las reglas en las legislaciones que tuvieron el gobierno mexicano para la fabricación importación y exportación de autos pues le empezó a dar en la torre a esto entonces de entrada miren algo que sí me gusta mucho es ellos empezaron a producir a principios del 60 y bueno a finales del 67 entre mediados finales del 67 empiezan a producir autos aquí en México y salieron 75 autos el primer mes y 100 el siguiente y 180 el que sigue y entonces ellos esperaban tener un tiraje eso a finales del año de andar en 450 carros o 500 y llegar a 1500 autos producidos mensuales o sea la capacidad de la planta la bronca es que el mercado mexicano no podía estar pues para eso porque aquí se vendían porcitos cheluretitos en esa época es cuando se van Mercedes, Peugeot, Citroën y todas las marcas se vendían aquí en México entonces imagínate un mercado súper castigado y toda la mesa es una marca nueva entonces ese es uno de los temas que pues le costó mucho trabajo a la marca librar segundo poner los conocía ahorita les voy a poner ahí al final unas imágenes de los anuncios de los World War yo la verdad les voy a ser franco no los conocía yo llegué a ese concurso de elegancia hace unos años y vi esta calavera y dije chinga pues parece Mercedes pero está raro pero no es Ford pero pues no sé qué es no sé qué es y me tengo que poder investigar y entonces supe que no solamente los habían hecho en Alemania sino que después los hicieron aquí en México y aquí en México hicieron básicamente pues dos modelos ¿no? el 230 y el 230 GL que estéticamente bueno mecánicamente son iguales estéticamente tienen ligeros cambios este que estamos viendo es el de lujo los dos tienen motores 2.3 litros puede ser los de los 230 había una versión más grande de este carro que nunca lo he visto en mi vida y había también esa otra versión que se planeó hacer aquí en México pero ya no se hizo pues estaba carito para el mercado mexicano pero miren la verdad a mí me gusta mucho aparte este carro cada vez que lo veo y vengo aquí a San Luis me encanta que vean su línea está súper lindo o sea le falta un poquito de cariño pero me queda claro que el dueño lo aprecia mucho porque yo lo vi cuando cambiaron de lugar este carro porque andaban haciendo una repavimentación aquí mismo donde estamos está repavimentado con piedra para que sea más fresco y pues lo mueven y el carro trae básicamente todas sus molduras les digo su tablero está completito trae su emblema board guard que es padrísimo es un diamante un rombo puesto en forma con grabados como si fuera un quilataje de diamante trae sus cambios al volante eran tres marchas hasta donde recuerdo y pues miren trae un indicador abajo extra pero básicamente básicamente el auto está en total condición o sea me faltaban sus polveras pero está completo lo cual es complicado porque para ver un carro así que ya no existe la marca que ya no tienes cómo conseguirle nada y que está completo está padrísimo si desgraciadamente estando en la calle y al intemperie pues empieza a lastimar y algo que a mí me gustaba mucho es esto vean su parrilla cuando la vi me impresionó les decía del rombo que es la parte del emblema de los board white pero aparte vean cómo está hacia adentro esto se vio en algunos carros volvo este tipo de boca algunos conceptos de cráiler diseñados en europa por día están así y de ahí en fuera esta parte salida pues lo diferencia mucho de los contones de marciales y me gusta mucho esta parte de deportividad que tiene al frente con su toma de aire simulada me queda claro que no es una gran cosa me queda claro que no es un super carro deportivo pero le daba un aire de deportividad al alto ahora lo mejor y más padre a mí que me gustó este carro la primera vez que lo vi vean eso todo su nombre está completo un board white 230 gl entonces les dejo uno de los carros que difícilmente van a ver en todo méxico les digo yo es el segundo que tengo la oportunidad de conocer y es un juguetote en la parte de autos raros y sobre todo hecho en méxico ahí les dejo este vídeo ya saben dónde encontrarme en las redes sociales arroba enrique encinas en youtube como más que clásicos al igual que en instagram como yo y enrique encinas vale si me dejan comentar acerca de este carros ya lo conocían y luego les platico un poquito más de la marca